Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor Echaniz, por el buen desarrollo de la convivencia parlamentaria, estaría bien que retirase esa última frase que parece que le quedó tan redonda, pero que es intolerable en una democracia. Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna con cierto pudor, créanme que con cierto pudor, porque es la tercera vez que este debate se produce y se reproduce. Esto parece una gincana, que tenemos que estar permanentemente saltando obstáculos. Y hay muchas personas, muchos ciudadanos y ciudadanas españoles que están esperando que esta ley se apruebe y nos están mirando cómo nos perdemos en debates y debates y debates y es la tercera vez. Y mientras tanto, miles de ciudadanos y ciudadanas españoles están sufriendo y están sufriendo en contra de su voluntad. Por tanto, siento vergüenza de formar parte de este paripén en el que nos enredamos y nos enredamos. Y decía que es la tercera vez que este debate viene, debate de totalidad, aunque con la toma en consideración también de repetición, que viene a esta Cámara. Y evidentemente, tengo que decirles que también encierra en sí mismo este propio debate que celebramos hoy específicamente tres enormes contradicciones que pudimos comprobar con la intervención de las anteriores portavoces. Estamos ante el debate de enmiendas de totalidad de texto alternativo a una iniciativa legislativa de un grupo parlamentario que propone una ley para la regulación de la eutanasia como nuevo derecho de ciudadanía. Bien, pues lo que se nos presenta como alternativa, como texto alternativo, encierra en sí mismo tres contradicciones. La primera es que, frente a una ley de eutanasia que regula el nuevo derecho, viene una ley que nada tiene que ver. Y se presenta la paradoja de quienes defendimos la ley de cuidados paliativos, la implantación de los cuidados paliativos en nuestro país. Entonces, resulta que tenemos que manifestarnos aquí en contra, porque es que no es ese el objeto de debate. No estamos en el objeto de debate de una ley de cuidados paliativos. Y, señores del Partido Popular, sobre todo, si tan partidario será de que esta ley estuviera aprobada, podría estar vigente hoy. Podría estar vigente si no hubieran enredado en el Senado y no hubieran permitido que la ley fuera directamente el boletín oficial del Estado. Esa es la realidad y resulta que quienes defendemos la ley de cuidados paliativos, en varias ocasiones, quienes pusimos en marcha la estrategia –y no me voy a adentrar en el terreno de qué hizo cada comunidad autónoma con las competencias que tiene–, ¿qué hicimos? Y con los recortes al Sistema Nacional de Salud, que también, para todo eso que dice que es necesario, son necesarios recursos. ¿A qué destina cada comunidad? Hoy, en el país, viene información ayer de lo que destina cada comunidad autónoma a la sanidad. Repasémoslo y veamos cuáles son las consecuencias. Ese es el real debate. Porque esta ley, la ley de cuidados paliativos, sabe de sobra, para traer aquí este falso, este debate tan cínico, sabe que no aporta nada nuevo. Los cuidados paliativos están en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud desde el año 2006. Y existe una estrategia de cuidados paliativos desde el año 2010. Esta ley, y existe también una ley de autonomía del paciente desde el año 2002, esta ley no aporta nada nuevo, ningún derecho nuevo. Sí ordena y regula cómo hacerlo, sobre todo en el ámbito privado, porque en el público está garantizado por la normativa existente. Por tanto, no confundamos el debate y no adentremos en una paradoja este debate. La segunda paradoja a la que nos lleva esta ley es que leo literalmente su exposición de motivos. La prolongación de la vida no debe considerarse un bien superior al derecho del paciente a disponer de sus últimos días de acuerdo a sus creencias. Eso lo dice su exposición de motivos. Y yo me pregunto, este derecho de los pacientes, ¿quién limita los días? ¿Quién limita los días? Dice, no, en los últimos días. Ya, pero ese sufrimiento que dura unos pocos días, para los pacientes con enfermedades crónicas que no tienen la muerte inminente, son muchos días, uno sobre otro, semana sobre semana, mes sobre mes y año sobre año. ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué ese valor, que en realidad es un valor de la sociedad, solo se aplica cuando a ustedes les interese y no cuando lo decida la persona? Y yo me preguntaría, me preguntaría, ¿por qué a la derecha le cuesta tantísimo admitir un nuevo derecho? Yo les decía en el anterior debate que cuando esta ley esté vigente, la aplicarán, la aplicarán, seguro, como vinieron haciendo con todos los derechos que fuimos alcanzando en nuestra sociedad, a su pesar. Y yo me pregunto, ¿por qué le cuesta tanto a la derecha empatizar con el dolor de las personas y empatizar con los valores y la ideología de los demás? ¿Por qué les cuesta tanto? Y aquí le digo, señor Espinosa de los Monteros, no, no nos gusta meter la mano en la vida ajena, no, lo que queremos es regular derechos, derechos y servicios públicos de calidad y eficaces, con recursos públicos para que los hagan efectivos para toda la población, universalidad y equidad, eso es lo que queremos nosotros y no terciversa. Y hay una tercera contradicción, hay una tercera contradicción que también aparece en su exposición de motivos y que forma parte del debate de hoy. dicen que debe de prevalecer, debe de prevalecer también, viene literal, la decisión de la persona de acuerdo a sus valores y creencias, pero resulta que como debe de prevalecer esto a los valores de otras personas que intervienen en el proceso, esto vale cuando usted les quiera y no cuando la persona decida. Tendrán que explicar realmente esta contradicción. En el caso de Vox no, son más claros. Dicen que tiene que ser un equilibrio entre los valores del médico, la decisión del personal sanitario y del paciente. Son más honestos en su texto. Y claro, aquí cabe preguntarse también por qué la derecha es tan incapaz de entender y comprender y respetar los valores de otras personas que tienen otras consideraciones ideológicas del valor de la vida y de la muerte, de su capacidad de sufrimiento, de, en definitiva, del respeto a sus valores y a su conciencia. ¿Por qué son tan incapaces? ¿Por qué les cuesta tanto? Yo aquí, permítanme que en este punto, en primer lugar, les recuerde que lo que piensa la ciudadanía o los valores del conjunto de la ciudadanía no lo deciden ustedes, ni nosotros, ni nadie. Lo decide cada uno. Y eso se mide en ciencia, se mide por las encuestas. Y las encuestas de las que disponemos hasta el momento es que la aceptación de la eutanasia está en incremento. Treinta puntos se incrementaron en los últimos cuarenta años en las personas que apoyan la eutanasia. Y es transversal de todas las ideologías. Bien que es cierto que, según la ideología, varía. Para las personas creyentes, pues es el 56%, creyentes practicantes. Para las personas no creyentes, pues están el 97%. Pero todas, mayoritariamente, opinan que se debe de regular la eutanasia. Y las sociedades científicas, preguntémosle, los colegios profesionales que han preguntado, sabemos los resultados de la encuesta. Por tanto, no nos arroguemos en ser representantes aquí del conjunto de la ciudadanía. Y aquí les decía que me gustaría leerles, y lo voy a hacer, el texto final de un documental que, según Reza, no debía de haberse realizado en un país democrático como el nuestro y que fue objeto de varios premios y reconocimientos internacionales. Se titula La promesa, y está hecho por un hijo de Maribel Tallaetche. Termina diciendo, en este país, contraer una enfermedad terminal degenerativa, al parecer, es delito. La condena que te imponen es un final cruel y doloroso, desprovisto de toda dignidad e integridad. Este final, nunca, el final que nunca quisiste vivir. Tu dolor y sufrimiento es moneda de cambio entre los que debiera legislar para mitigarlo. Lo siento, macho. Así termina el documental. Y ese es el mandato que tenemos de la ciudadanía. Esa es la sensibilidad que tenemos que tener. Y, desde luego, me niego a admitir que esta ley favorezca, que no se atienda a las personas, que no se cure a las personas, que los servicios sanitarios no dispongan de los medios necesarios y, desde luego, que nos consideremos dioses para jugar con la vida y la muerte. Porque en ese argumento, en esa línea argumental, seremos dioses los médicos, los profesionales sanitarios, que salvamos cada día muchas vidas. Intervenimos en ese proceso de vida y muerte. El proceso fisiológico normal, pues, evidentemente, acortaría muchísimo la esperanza de vida. Y los médicos estamos interviniendo. ¿Somos dioses? Pues, no lo sé. No lo sé lo que somos. Cada creyente, cada persona, que lo valore como quiera. Pero, desde luego, tenemos que ser sensibles a los que piensa nuestra ciudadanía. Tenemos que ser sensibles ante el dolor que están sufriendo muchas personas. Y tenemos que ser sensibles a lo que nos dicen las encuestas mayoritarias. No aproximarnos a este asunto con prejuicios y, sobre todo, con apriorismos ideológicos que condicionen la decisión de esta Cámara. Y, por favor, yo les ruego que, y como espero que esta enmienda de totalidad sea superada, les ruego no sigan poniendo trabas ni a la ley de cuidados paliativos, que, por cierto, la retiramos para alguna mejora, pero no me remito a mis palabras anteriores, ni a la ley de eutanasia. Un nuevo derecho, por favor, que cada ciudadano lo utilice, si lo desea y, si no, que continúe con su sufrimiento. Pero es el derecho que este Parlamento les debe de otorgar a la ciudadanía. Muchísimas gracias, señora. Muchas gracias, señora Carcedo.